Hola niños y niñas de segundo grado, padres y madres de familia, espero se encuentren muy bien y sobre todo recomendándoles siempre que tomen las medidas de bioseguridad recomendadas y sobre todo quedándose en sus hogares. Este día les hablaré un poco sobre la calidad de vida de las personas y las sociedades, donde vamos a desarrollar el área de ciencias sociales segundo grado. Les saluda la docente Silvia Ochoa. Expectativa de logro. Determinan y comprenden los elementos e importancia que implican tener calidad de vida. Y comenzamos mis niños con una pequeña interrogante. ¿Qué es la calidad de vida? Vamos a ver, ¿me pueden decir qué es la calidad de vida? Vamos a ver. ¡Ah, muy bien! Si observamos la imagen podemos darnos una idea. Calidad de vida es el conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida social. Y también podemos decir que es algo importante en la sociedad ya que ayuda a definir qué tan buenos son las condiciones de un país. Y también que los modelos de vida permiten un mayor desarrollo en sus potencialidades. Y como observamos la imagen y la palabra lo dice calidad, calidad de vida. Y también les puedo... Vamos a hablar sobre la importancia de mantener satisfechas nuestras necesidades. Es importante que todas las personas mantengan satisfechas las necesidades porque así tendrán una calidad de vida más digna, cómoda, agradable y satisfecha. Las cuales le ayudarán a evolucionar ¿por medio de qué? Por medio de la familia, por medio de la sociedad y sobre todo su identidad. Ahora vamos a ver los elementos que determinan la calidad de vida en una sociedad. Vamos a ver. La calidad de vida la determina el conjunto de condiciones y bienes con que cuenta una persona. Para satisfacer nuestras necesidades materiales deben obtener artículos como alimentos, ropa, zapatos, vivienda. También las necesidades afectivas se resuelven cuando se dan algunas condiciones, como en una familia que se da amor o en una escuela que se enseña. Y también podemos hablar que para protegerse del clima las personas necesitan vivir en una casa. Además, para que la casa sea adecuada debe contar con energía eléctrica, agua potable y los lugares adecuados para descansar o comer. También necesitan disfrutar de una buena salud. Tienen derecho a ser atendido por un médico en caso de enfermedad, vivir en un lugar limpio y sobre todo hacer ejercicio. También todas las personas necesitan ser comprendidas, amadas y respetadas por los demás. Ahora, mis niños, vamos a ver las acciones para mejorar nuestra calidad de vida. Existen varias acciones. Las personas tienen que hacer un esfuerzo para cumplir las metas que desean alcanzar. Al hacerlo, mejoran su calidad de vida. Ahora, vamos a decirles que el padre y la madre proporcionan a sus hijos un lugar donde vivir. Comida, ropa, salud, educación y afecto. De esta forma, la familia tendrá que, tendrá lo necesario para satisfacer algunos gustos, como salir de paseo o comer fuera de casa. También, si observamos la imagen, ¿qué observamos? La familia, ¿qué está haciendo la familia? Ajá, están haciendo sus deberes. Están ordenando y haciendo su hogar. Entonces, es obligación de los miembros de la familia el cuidar y usar de manera adecuada sus propiedades. Por ejemplo, mantener limpia la casa y ordenada. Si observamos la siguiente imagen, observamos dos niños, dos niños graduándose. Entonces, las personas que estudian o trabajan mejoran su calidad de vida. Los miembros de la familia que estudian se esfuerzan por aprender lo que les enseñan en la escuela. En el futuro, lo que aprendieron les ayudará a mejorar la vida de su familia y, sobre todo, la de nuestro país. Además, observemos la siguiente imagen. ¿Qué observamos? Una familia, ¿verdad? ¿Qué está haciendo esta familia? Están felices, están abrazándose, están sonrientes. Muy bien. Entonces, vamos a decir que la relación afectiva influye en la calidad de vida. El afecto también se demuestra cuando hay interés por el bienestar de otras personas. Las personas tienen la necesidad de afecto. Esto lo obtienen cuando se respetan, comprenden y ayudan. Por ejemplo, prestar atención a lo que dice papá o a lo que dice mamá, ayudar a los amigos y amigas, y comprender a los y las menores. Muy bien, mis niños, también podemos hablar en lo social. Es donde el ser humano tiene opciones interpersonales con núcleos básicos, como la familia, y círculos de amistades que permiten el desarrollo del mismo. Todo esto ayuda a nuestra calidad de vida. Como lo observamos en la imagen, la calidad de vida encierra varias opciones. La familia, el trabajo, la salud, y sobre todo, los amigos. Espero que esto sea de mucha ayuda, mis niños, y muchísimas gracias por toda su atención. Gracias por ver el video.